¡Hola YouTube! ¿Cómo estáis? Espero que os guste mucho el vídeo, disfrutadlo, por favor, dadle al like, que es gratis. Eso pienso que es gratis. Esto lo grabo por las noches. Luis, punto, tuve una sargento Charly, pasarse. ¿Sabes tú me dijeron que estás comprando biblia? ¡Que no compro biblia! Buena tamber, buena sal. Venga, Jambala, descansa mañana, vamos, tío. Escucha, ese fuerte pasado. A ver. Mirad, vamos a la otra, ¿no? Gente que solamente dos victorias sabe a poco. Solo dos victorias sabe a poco. Acá hay dos mares de acá, pero... No, 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 no. No, 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 no. Casi no te quedas a mitad de camino. No, 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 no. ¡Pinchas matará! Bien. ¡Uy! ¡Que tengo un cohete de estos de matar gente! Un Javerie, ¿eh? Pero no viene nada, ¿no? Yo también, yo le he hecho un avonero. Dale, dale. Avonero, la última vez mate a alguien. Bien. Sí, la última vez también explotó el mapa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buenala! ¡Ese la de la policía, vamos! Es que aquí atrás había un... Voy a cajar la cacharrasa, tú. ¡UAV enemigo encima! ¡UAV enemigo encima! Lo tengo delante. Lo loco que me ha pillado. Lo que vengo. Los de la derecha no son otras partes, son dos partes. Estamos en medio, eh. ¡Bien! Los buenos sanguis. Atención a los enemigos. Están aquí por la derecha, eh. Voy tan rápido como puedo. Tengo uno aquí, debajo mi nieto. Voy. Hay que venir a por estos de aquí, a por los de la derecha. Vamos a ayudar a Camper y esos están marcados. Los de la dista están viniendo también, eh. Abatido. Abatido. Rematado. Vale, levanta Camper. Levanta Camper, cubrir. Vale, Camper en pie. Los de atrás están ahí marcados, eh. Cuidado que tenemos que matar los mismos animales, eh. Están ahí, ahí, que no se convencen, eh. Tiro drone. Bien. Vale. Ve marcando. ¿Alguien más? A ver si vas en la misma parte y que estaban separados. Puede ser. Puede ser. Sigue. Porque no hay más gente. Tienes solamente a ese, te lo sigo marcando. Que no se vayan. Niña. He hecho en un paradis, tío. Me ha arreglado. Está ahí parado. No lo veo. Por izquierda. Por izquierda. No, no, no. Otro, otro, otro. Otro allí, al fondo, eh. Buenas, chicos. Madre mía, que arma de mierda es esta. ¡Ojo! ¡Gracias por si vengan al canal! Esto me gusta. Y esto también. Bien, señores, bien. ¡Gracias por si vengan al canal! ¡Gracias por si vengan! ¡Gracias por si vengan! ¿Señor de pollo? No lo creo porque no fue muy buena partida. ¿Se viene? Va por él. ¿Para caídas? ¿Para caídas? Porque ha pasado muy rápido. Madre mía, hasta luego. ¡Allí va! Lo vi. ¡Buah, se va! No es mi guardia. Ah, no, ha caído sin el andar. Son dos ahora. ¡Ni una! ¡Me ha matado a sí mismo! Madre mía. No quiere regalar la muerte, eh. Había otro que iba a acordarse. No quiere regalar la muerte, tío. Yo me suicido. Que esa no le cuentan. No me ha ido tirando el RPG todo aquí mismo. Sí, el otro que había aquí. ¿Dónde está? El otro venía en paracaídas. Ah, habrá abortado. Habrá abortado. Vamos a comprarlo. Mediatom mal. No es una nada. Que alguien te llama a una ambulancia. Le están dando un infarto. No como que tenemos monies. Hay más carroñeros. Podemos sacar más monies. Y que no mueren trance de uno. Qué cabrón. Ya Belín, atómicos. ¡Vamos! Tenemos helicópteros, marinos. Un saludito para Honduras Un saludito para Honduras Fiel seguidor de Chulú Vale Para otro autorrevida Se están reviviendo Ah, por ello Tengo 3700 Pillo un racimo Un ataque de algo Guardamos, vamos a guardar Y lo compramos Llega el de precaídas Bien Bueno, vamos a hablar con él Hasta la misión nos lo ha dicho Y para allá Dos, uno por derecha y otro por izquierda Como que por ahí Madre mía Madre mía Hostia Hostia, me ha dado No, negativo Pero me ha dado pena, te lo garantizo Tío, muérete Vasí, putain Me has pillado, tío De ahí, de atrás Lootando al otro Bueno, ahora te compramos Eh, chicos, cae un tío aquí, eh Pues a por él Pues al cielo Habrá que mirar a ver A ver, me ha caído Tener los ojos abiertos Dale ¿Tiene tarjeta de Mastercard? Tío, wow ¿Habrá que ir a por el fantasma ese, no? ¿O qué? Habrá Qué remedio, ¿no? Ahí va, ahí va, tío Aquí, gente, aquí, gente ¡Gente! Pero, hola Con la escopeta de mierda esa, tío ¿En serio? Wow Ah, iban al fútbol ¿Cómo estás? Ojo, la caída de gente ¿Os estáis yendo ya a la cama o qué? Esa ha vacido, eh En el centro, centro, centro Full centro Ahora está tu base Y ahora tenemos que tener cuidado ¡Hey, Duan! ¿Qué tal? Sí, se ha pillado el fantasma, eh Porque ya no aparece en el Venga, tío Si te das la cabeza Le das la cabeza, tío La tenéis que comprar, eh Rápido Un momento Que está golo descargando jugador, tío Es que está puta Ahora Ya, ya, ya Compras, compras La mierda esta, tío ¿Dónde me ha sacado, tío? No me puto jodas, loco Pero que me habéis comprado allí No me jodas, tío Pero da igual Si me compras allí Y me tiras allí Y dónde voy Que no tengo nada Y qué quieres Que me quede yo aquí Solo con una pistolita A cubrirlo No me jodas Donde puedas gotear Y vamos nosotros por ti A buscarte Porque no hay otra No hay otra forma Voy ahí Calla puta mierda Eso, tío Buenas, Coco Hay aquí abajo Un carroñero Voy para allá, tío Yo qué sé Hay un carroñero Que ha desaparecido Lo acaban de coger Acaban de coger aquí Un carroñero, tío No me jodas Va, tiras pa'lante Ya caeré yo en el camión No os preocupéis Tú tiras pa'lante Que yo ya voy al camión No lo pare Hostia, que me cojo la señal Uy La señal, tío Va, tírale Vaya mierda de eso, tío Si me compran atrás Que me tiran atrás No me jodas, tío No me jodas, tío No me jodas Uy, qué tarde llego Ya ves, poradre, tío O sea, es que El fantasma no lo hemos pillado, ¿no? No No Si tu equipo te compra En una tienda Es por algo Que te tiren en esa tienda, tío Da igual Dónde está la zona Es que eso Yo estoy bendísimo En esta partida, tío Sí, hombre Dispararme a mí Si tampoco La amenaza soy yo Cabrones Bueno Bueno Es que tengo una secundaria ¿En serio? No lo sé Pues vamos al búnker de la montaña Venga, búnker de la montaña ¿Está cerrado? Bien Bien Vamos, búnker 06, chicos Abrimos el búnker Dale Cuidado, ¿eh? Pa' dentro Oh, me han dado una buena cacharda Bien Se agradece Vale, vale, vale Con esto puedo trabajar ¿Qué más hay aquí? Hostia Hemos limpiado ¿Qué te pasas, eh? No, no, no hay ninguna Toma, toma Pilla por el camino Tira un par Y ahora yo tengo una caja Bien Y nos podemos ir a hacer aquí Carroñero Pues sí Bueno, hermano Ya tenemos título del vídeo Abrimos el búnker, ¿sabes? Como eso, hoy nos da una tienda a comprar ¿Cuál está muy bien? Dale, ¿qué tal tú? ¿Qué tal de la tienda? O sea, mañana sí Que no hay tienda azul No se pondría su lenguaje morda y certero Ojo Bien tirado Tira un aguamana Eso es como Akuna Matata Es que haría arma hinchatero, ¿no? Bien tirado, ¿eh? Joder, es que cada vez que tu personaje es calcado a ti En Sevilla Me cogí lo más parecido a mí Me cogí lo más Lo más parecido a mí Autorrevivir o fantasma No creo que el fantasma ha salido lo mejor, ¿no? Yo no tengo mi arma O sea que Pero con las que voy puedo tirar Llevo la ligera esta guapa Con térmica Pues te pillas eso y te pillas fantasma con un franco, ¿no? De hecho tengo el fantasma con franco, ¿sí? Pues sería una opción Soy un suscriptor fiel Madre mía, campes, tío Ojalá Pues serás muy titán Metal, ¿qué tal el mozo? Bueno, aquí tían Mañana con la actualización intentaré actualizar antes La gracia está en jugar La gracia está en jugar El cabeza, ¿cómo está? Que te leo poquísimo No, no, el Puy ya no lo jugamos La jugamos al Warzone El Puy es injugable, tío El Puy va fatal Tanto el juego Como la... Sí, entonces... Dice que tiene que pasar a la policía Que bueno, se están excediendo con sus placas Pero también Aquellos que se quedan mirando Porque Esos que también se quedan mirando Tienen que hacer algo, ¿sabes? Correcto No, 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 no Toma, hostia, camper Me pongo en marcha Camper, no te preocupes Lo que tengas que decir Lo dices tranquilamente Me la han metido a mí también, ¿eh? Sí, sí Recibo, recibo, recibo Han tirado un segundo, ¿eh? Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Vámonos, tío La puta gente La titán Esto es otro al mundo Un sitio al otro Al mundo Cocón Un salito para... Para... Tú cómo va el cabeza No sabes de coño No sabes de coño No sabes el pavo ese, ¿eh? Tienes multiple de la cabeza Y no, yo solo tengo el Warzone Mira, lo he visto Yo solo tengo el Warzone ¿Tienes jugo? ¿A quién? Disparamos de 10.000 Buena Venga, tírate, tírate Trash ¡MATODONTE! PUSTO FRIXÌ slowedós No sé que estoy matando Vamos, genios Parqueto, parqueto que tienes ahí ¡Que no lo veo! Ya lo mató, bien. Son los diestros. Son los diestros de reequip. Madre mía. Dos tíos, dos tíos. No lo veo. Ah, vale, sí lo veo. ¿Dónde? 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 En mi cuerpo. Aquí hay un objetivo. No os mováis, que es ya difícil daros sin térmica. ¡Uy, lo hago en el aire! Voy. He tirado uno. Swap 2 y he tirado uno. Otro al suelo. ¡Han tirado aquí otro cacharro! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Que asco de darme ese KS! Currando mucho, no tengo tiempo y me estoy ya. Bueno, al menos y curro. Al menos y curro el cabeza, tío. Poco a poco. Como yo digo siempre, yo soy el ocio. Pero cuando podáis, aquí estoy deseando veros. Cuando vengan autogamino, no te ponen los de equipo. Pero ponen después, sí. Puede que fuera equipo. Porque a mí me salen las cuentas, vaya. Me voy con la ligera. El tío de la torre, el que venía por la izquierda y estos dos. Muertos todos. Habrá que comprar algo, ¿no? Se estaba bajando. Lo único que yo he perdido es la caja de placas que tenía, tío. Al haber muerto. Eh, yo voy sin autorrevivir. Voy a bajar a la tienda, ¿eh? Eh... Pues ojo, eh, por la montaña de la gente. Voy a bajar, ahí va. Justo por detrás de la tienda, ¿eh? ¿Que Kroh no pille caja de dentro del Kroh? ¿No? ¿La caja de arma? Vale. Por tema de que no nos ponemos a soltar dinero, ¿sabes? Yo pillo, así pillo el fantasma. Oye, no me disgusta esta mira, eh. No tiene zoom. ¿A dónde vamos? Crono no se ha enterado. ¡Crono, que te estamos hablando! Tiendes, ya, ya... Ya ha comprado. No, que comprara la caja de... de armas. Eh, uno, uno, uno. Sí, la caja de... Ah, la caja de armas. Ah, la caja de armas. Coño, creía que era la caja de blindaje. Me he comprado una caja de blindaje, macho. ¡Visitaros sin ter... ¡ZAP EN EL AIRE! Es verdad, eh. Eh... Voy. Telepisa, dígame. Ah, no, perdón. Ahora te he buscado a dinerito, bro. Telepisa, dígame. Tengo UAV. ¿Querés que...? Se había equivocado. Que si hubiera escuchado, tendríamos todos a... Autorovivir y fantasma, tío. Vale. Bueno, no pasa nada. Me voy a por el fantasma. Y asegura el perímetro. En verdad he estado escuchando, pero no sé por qué se me ha metido la... en la... en la... en la caja de blindaje, tío. Me he equivocado por eso, tío. Es la primera vez que no llevo mi arma, tío. Madre mía, voy hasta nervioso. Para... Para... No, no, si llevo la ligera. Esta que es muy acusa. Me cago en la puta y la compramos. Bien. Hostia, tío. Yo... Yo... Yo lo sabía. Por eso no la había comprado. No... Y... ¿Qué podría tener mi arma? Si yo podría tener Autorovivir. Es un mundo cruel. Ay, la vida. Pues... Chicos, con el problema tan corto que hay aquí con este... Tierra habría que subir ahí, eh. Pero... Aquí hay una placa si no tenéis, Tyson. Voy a este tejadito. Tengo... Llevo cuatro. Ah, vale, vale. Ya estás encontrando el trabajo que le pisa. Dígame. Jajaja. Hombre, es un trompetique. Sí, pero no estamos mal. Vamos... Tienes zoom. Tienes zoom. Por encima nuestra, eh. Esta ligera va muy fina, eh. Esta ligera va finísima. Hostia, ¿se aseguramos eso rápido o...? Es que es un riesgo era, eh. Pero... De ahí lo del rápido. Mientras más lo piensas más difícil. Hay que traer, hay que traer. Mata, mata, mata. Habatío, habatío. Habatío uno. Habatío uno. Hijo. ¡Uy! ¡Hijo, es para tranquilo! Si no hay infogo amigo. ¡Ah, tío! Un C4, cabrón. Lo que baja... Equipo aniquilado. Vale, vale, levanto, levanto a Crono. Vale... Bien titanes. Y ahora... Aseguramos. Jejeje. Pues he entrado yo como un caballero ahí, eh. Sí, sí, no. Que si, coño. Ahí, ahí, bien seco. Ahí tenemos chila de placa si no conéis. Se cierra aquí en este sitio Madre mía, por favor Eh, aquí hay un trofi, eh Lo subo Comprar ahí todo lo que le haga falta Voy a poner otro revivir rápido Píatelo, sí Eh, ¿qué más pillo? ¿qué más pillo? ¿Necesitáis algo? ¿Tenéis ataques? Negativo Uva, 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 suelta mi dinero aquí ¿Dónde? ¿Dónde es aquí? Dinero en el suelo ¿Cuánto tenemos? Tenemos para lo que queráis Ya se cierra, ya se cierra Tarde, vamos para arriba Subí, 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 subí A ver, nos pueden subir por arriba Tengo placa de otra placa, eh Caja de placa Este dado es la cara Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien En esta distancia estoy por cogerme un lanzarreco Pido, lanzapepo Pido, lanzapepo, ¿no? Pido, 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 pido Pido, pido, pido Me vienen por debajo, me vienen por debajo Me entran Vale, vale, vale ¿Dónde estás? No te veo Afuera Vamos, vamos, chicos Bueno Equipo aniquilado Tiro a UAV Sí Vale, enfrente Atrás En la quina Atrás en la quina ¿Una esquadra entera allí? ¿Una esquadra entera ahí abajo? Vienen por aquí Pero por la tienda de compra, eh Deberíamos limpiarse aquí Habría que limpiar este edificio, sí Vamos Vamos a poner Vamos a poner Dos playmores ahí Ese está en el otro lado En la primera planta No vayáis, no vayáis No vayáis No vayáis Hacerme caso Vale, vale, nos vamos Este dirigido es clave Por la tienda viene Un equipo aniquilado aquí Otro sin escudo Otro tocao Señoras y señores Hay que ir al edificio de enfrente Hostia, pues ahí había peña, eh Entramos por la izquierda Entramos por allí Por azul No tenemos jugado muy bien nada, ¿no? No, negativo Entramos por arriba ¿Por arriba o cómo? Por arriba Por la escalera esta Eso es un viejo subir ahí ahora, eh Si no te digo yo que no Pero mira el camper Qué feliz va por allí Madre mía Nos haremos unos ninja camper ¿Dónde están los malos? El lugar está saqueado El lugar está saqueado Yo me encantaba lo del pavo ese, eh Estoy arriba Estoy arriba En la tercera planta no hay nadie, eh A mí dan un malo Veo gente por naranja Naranja recibido ¿Dónde? Míralo, en la esquina En la esquina de arriba, tú Qué hijoputa En el edificio este En la tercera planta El tía compra dos Y viene comiendo gas Un cerdón, ¿eh? Un cerdón, ¿eh? Un cerdón, ¿eh? Un cerdón, ¿eh? Que voy tirando con este Me viene un paracaídas, ¿eh? Tenéis uno justo debajo vuestra, ¿eh? Sí, sí, sí Uno debajo vuestra, que hay que mamar A mí Tocado allí Aquí debajo se oye paso Tenemos la mejor zona Debajo vuestra hay uno metido dentro Sí Bueno, por ahí arriba no viene nadie No, no, si es que la mala subida Ahí es donde la campa O sea que Sí, matarse, matarse Venga, asoma Voy a poner hasta el tráfico, coño Venga, sube Asoma Asoma Me cago en su padre ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡Te queda mucha gente! ¡No! ¡Dios! He abierto puertas, ¿eh? ¡Eran ocho! No, no, no Se están peleando dentro Y se peleen Uno ha batido ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que queda uno! ¡Que queda, coño! ¡Que se te corribe, que se te corribe! ¡No te reviva, hombre! ¡Muere! ¡Esa, eh! Madre mía ¡Cohete en la boca! ¡Que no estaba grabando! ¡Cohete en de boca! ha estado guapo, eh, saltando hombre, le he hecho un no scope con un RPG 7 y yo me he rayado, digo que bueno, chavales me he rayado fuertísimo, porque digo va, queda uno, le hago un salto y lo reviento, lo reviento y digo porque no se ha muerto ¿quién queda? se me ha olvidado ahora el botón de grabar pero que es que el que he matado antes de ese he hecho lo mismo, pero a medio metro de mí pasa por debajo y le he pegado ¿no lo viste? como paseo, otro se mata sí, porque hubiese disparado igual, te lo garantizo esta ha sido buenísima, la de los cohetes esta subirá a YouTube, gente así que y sin mi arma, eh madre mía madre mía 27 espero que les haya gustado mucho el vídeo YouTube, dadle un like, por favor suscribirse, os quiero corten no me 27 no, no